Hola, soy Vivian Gosteñano, estudiante de comunicación audiovisual. Me estoy dedicando a la producción audiovisual. En estos momentos estamos en la etapa de preproducción de la película El Juego de la Silla, escrita y dirigida por Jorge Sierra. Es una película que cuenta un drama juvenil. Y bueno, es un nuevo género en el cine boliviano, donde se va a ver suspenso y un poco de humor ácido. Cuenta la historia de una joven que en la época de carnaval termina con su novio y es donde se enlaza una película que tendrá mucho suspenso y mantendrá al público siempre en el borde de la silla, que se yo, ¿no? Esperando ver lo que va a suceder. Y bueno, la película se va a rodar el 8 de febrero. Tiene una duración aproximada de dos semanas, más o menos. Uno de los copeles protagónicos lo tiene Carolina Vesolo. Que será la novia. Y José Miguel y Jerón, que será el novio, ¿no? Van a ser protagonistas de la película. La sensualidad lo pone Gisely Ayú, que va a ser la tutora de este grupo de jovencitas que se van a un complejo turístico cerrado. Y también contaremos con la participación de Vanessa Fornazari, que tendrá un papel igual muy importante, también protagónico, y le dará parte de suspenso a la película. Bueno, se tiene pensado lanzarlo al final del año, más o menos, siempre apuntando a que sea de calidad y del gusto de todo el país. Gracias. 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 Gracias.